El pulso del país y del planeta. En el país. La tarde del lunes un hombre fue asesinado a balazos mientras conducía una camioneta color negra sobre la avenida Eugenio Garza Sada en Monterrey. El crimen se reportó alrededor de las 15.45 horas en el cruce de dicha arteria con la avenida Lázaro Cárdenas. Esto en circulación de norte a sur a la altura de un centro comercial. En el lugar del suceso la camioneta quedó estrellada en los muros de contención sobre el carril de alta velocidad con al menos 12 impactos de bala en el vidrio del conductor. Hasta el momento las autoridades solamente han confirmado el fallecimiento de un hombre quien aún no ha sido identificado. En Ciudad Puebla.